Claro, tú lo que tienes es una inflamación, ¿vale? Una inflamación, es un cuadro de tenista, picondilitis, que bueno, se vienen llamando. Cuando tú tienes una inflamación, lo que tienes que buscar es el motivo de esa inflamación, ¿vale? No siempre es el mismo, o sea, quiero decir, a veces es sobreuso, es de trabajar mucho el tríceps y ya está, otras veces es de contracturas que tienes a nivel muscular, que tú a lo mejor no las percibes, pero están ahí haciendo su mala función, es decir, si tú tienes, el tríceps son tres cabezas, si tú tienes una contractura, por ejemplo, la de aquí, te está tirando del tendón hacia acá continuamente durante todo el día y en los gestos normales estás teniendo un roce o un desgaste que no es normal, ¿vale? Y entonces eso coloca a su vez tendiditis. Lo que tendrías que hacer es evitar todo aquello que te duela, por ejemplo, la epicondilitis esa que tú tienes, seguro que haciendo press francés te duele un montón, pues ese quitarle. Sí, es el más común. Press francés y extensiones a una mano, sí, ese y las extensiones a una mano son los dos que más joden. Entonces, ¿qué te queda? Patada de tríceps, que ahí no te dolerá, extensiones en polea, que te dolerá, pero mucho menos, calientando bien y tal podrás hacerlo, fondos entre bancos, que no te dolerá, fondos en paralela, que tampoco te dolerá. Al final tienes que evitar el foco del dolor, ¿por qué? Porque tú puedes tomar antiinflamatorios, puedes tomar lo que quieras para solucionar el problema o puedes hacer reposo, que es lo que mandan los médicos y demás, pero en cuanto vuelves a realizar aquello que te lo generó, te vuelve a venir. De hecho, te habrá pasado a veces, no sé si a ti te ha llegado a pasar, de que tienes una lesión de ese tipo en el tendón que sea, paras dos semanas, se te quita el dolor, vuelves a entrenar y te vuelves. O sea, pero te vuelve a los dos días, o sea, no es que tarde mucho, es porque has vuelto a realizar lo que te provocaba el dolor. Entonces, el descanso viene muy bien para hacer vida normal, pero no para seguir haciendo deporte, ¿vale? Entonces, tienes que identificar si es por algún tipo de contractura o por inflamación propiamente dicha, ¿vale? Y a partir de ahí mirar, pero uno de los motivos suele ser por una sobrecarga o por un sobreesfuerzo del tendón. En el caso del press francés, que estás estirando el tendón muchísimo a la vez que contraes el tríceps y es un tendón bastante débil, duele bastante. Sería quitar ese ejercicio, todo lo que te duele a quitarlo. ¿Vale? También pasa mucho en el bíceps, en los antebrazos, es un dolor muy típico, que sueltas la barra y te pega la hostia, ¿sabes? Cuando es un dolor muy típico. Pues ahí, por ejemplo, haciendo empronación, martillos o series más largas y tal no pasa, ¿vale? Entonces tienes que evitar lo que te causa dolor y si haciendo más repeticiones quitas ese dolor, pues estaría bien hecho. Me refiero que no es la única manera, a lo mejor cambiando la posición, el ángulo, el ejercicio, también te vale y ya está, no tienes que subir repeticiones, pero en ejercicios que te duela subir repeticiones es una buena manera y habrá veces que aún subiéndolas no te duela. Cuando el press francés, aunque hagas series de 12, te va a doler. Entonces ese ejercicio hay que quitarle. Ese ejercicio casi nadie lo acaba haciendo ya. Cuando lleva un tiempo, es muy común quitarle. ¿Puedo hacer otro sistema? No, no creo que haya un sistema que tenga más ventajas que otro, ¿vale? Esto lo digo y lo recalcaré y lo recalcaré 10.000 veces más y al final siempre acabarán diciendo que es que a mí me gusta el heavy duty. No, vamos a ver. El heavy duty es muy bueno para según qué gente y en según qué momento, ¿vale? Para mí es el mejor sistema, porque el sistema nervioso está muy fresco, se mueve en pesos muy grandes y no solo es que te pongas grande, es que te vuelves muy fuerte también con ese sistema. ¿Cuál es el problema? Que lesiona mucho, entonces es muy buen sistema, pero siempre teniendo en cuenta que es para cierta gente, ¿para qué gente? Para la gente intermedia. Para un novato no, porque la coordinación neuromuscular es bastante pequeña la que tiene, entonces tiene que avanzar todavía en eso. Y para alguien que lleva ya mucho tiempo no, porque es capaz de generar un nivel de fuerza tan grande que es que se lesiona, ¿vale? Entonces tiene que ser para la gente intermedia. Para la gente intermedia, por ejemplo, tú que llevas haciendo pesa ya dos, tres años, pero todavía no eres de los que hace sentadillas con 250 kilos ni cosas así, a ti sí te vendría bien, por ejemplo, ¿vale? Pero también, no, 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 con veintitantos años antiguamente ya se tenía tres hijos y te ibas a cazar todos los días, no, no, no te preocupes. A nivel fisiológico él ya está desatollado y no va a tener problemas en eso. ¿Cuál es el que ha faltado simple ajustado? Sí. No, claro, como el de Dorian, que es más, con más volumen y demás. Es uno que funciona muy bien, da mucha fuerza, pero tiene ciertos inconvenientes, ¿vale? Entonces no es para todo el mundo. Que a mí en general, en general te puedo decir que me parece el mejor, sí, pero hablando en general, a una persona de 50 años yo no le diría que hiciera heavy duty, ¿sabes? Ya depende. O, por ejemplo, heavy duty para sentadillas como primer ejercicio tampoco te diría que hiciera. Tendrías que empezar por extensiones, prensa y la sentadilla para lo último, que si nada más llegas, le metes 140 kilos a la sentadilla y luego 200, pues la rodilla sufre. ¿Sabes? Entonces, es muy bueno, pero no es que sea el mejor. ¿Entre FNF y FEB? Es que sí hay diferencias, sí. Mira, si quieres que me moje, yo me mojo. Las dos son un negocio, las dos son una empresa y las dos buscan lo mismo. Tú sabes la frase, yo no tengo nada en contra de ninguna, pero tampoco voy a defender ninguna. O sea, al final todos son intereses de según quiénes y ya está, ¿sabes? O sea, según quien te lo cuente, será mejor una u otra. Pero tú sabes la frase esa de son todo el mismo perro, pero con distinto digo ya. Pues aquí viene al pelo. Y ojo, yo me llevo bien con todos, los de una federación y los de otra. Pero está claro que el deportista es el que pone el dinero, es el que se gasta el dinero y es el que da de comer a otros. En todas. ¿Sabes? No es como una federación de fútbol que el deportista puede ganar dinero. Estas federaciones, todas, que no son federaciones, todas son federaciones donde se vive a costa del deportista, no el deportista a costa de competir. Pero eso son todas. O sea, no es una u otra, son todas. Aunque a lo mejor algunas quieran hacerlo de una forma, otros de otra, son todas. Tienes que mirar lo que sea más cómodo para ti. ¿Sabes? O bien por cercanía de campeonatos. A ver, ya tienes que ver los objetivos que tú tienes. Mira, para alguien a nivel regional que quiere competir a nivel regional, IFBB es la que más red de competiciones tiene en todas las comunidades autónomas. ¿Vale? O sea, IFBB, la de toda la vida, IFBB internacional, a día de hoy es la que tiene más campeonatos en España. En la categoría main fish y en la categoría bikini y tal, IFBB a día de hoy sigue siendo la que más competidores tiene. Si ya buscas culturismo no nacional, sino fuera, o sea, culturismo internacional, es FNF. Bueno, y culturismo también, FNF se ha llegado. Sí, pero bueno, culturismo en España también hay de IFBB y de FNF. De hecho, hay campeonatos de España de las dos, hay tal. Pero ya si quieres más allá, o sea, digamos, si quieres ir a competiciones ya gordas, de estas que dices son gordas, es más FNF. Al final, todo el mundo tiene como criterio los americanos, son los que marcan la tendencia, no os guste o no, igual que en el rugby, igual que en otras cosas. Entonces, es uno de los deportes reyes allí. La tendencia del culturismo nace allí, o sea, surge de allí. Si allí cambian los cánones, cambian en todo el resto del mundo. Y al final solo se puede acceder allí por la FNF. ¿Sabes? Entonces, para la élite es la mejor. Pero IFBB tiene muchas más competiciones. Mira, te refieres a tener menos oblicuos, ¿no? Bueno, dale tú tu opinión y yo le diría nada a mí. Es que no he entendido la pregunta. Que tiene los oblicuos grandes y para disimularlo, ¿cómo lo puede hacer? Sí, creciendo más de arriba, o sea, haciendo más V en tu cuerpo, se vería la cintura mucho más pequeñita. A ver, mira, yo te digo, para la gente que empieza, sería bueno decirles desde que empiezan que no hagan ni abdominales ni oblicuos, ¿vale? Que eso es algo que nunca se hace y parece que cuando lo decimos, ¿qué dice? No va a hacer abdominales porque ves a todo el mundo nada más llegar al gimnasio abdominales, media hora de abdominales, como si fuera algo bueno. A nivel estético es malo hacer abdominales, lo que importa es tener la cintura lo más estrecha posible, ¿vale? Entonces, y te lo dice uno que en su día cometió ese error de hacer abdominales con peso, llegar al fallo haciendo abdominales, las trataba como un músculo normal. Entonces, yo creo que hay que empezar, que a todo el que empieza, empieza diciéndole, no hagas abdominales. Ya simplemente con hacer pullover, con hacer sentadilla y tal, vas a trabajar esa zona, no hagas más. Y la gente que ya lo ha hecho y que no le queda otra que joderse con lo que tiene, que ya lo hizo en su día y tal, es que le des la menor actividad posible. Porque tú puedes hacer crecer los hombros y la cintura va a ser más estrecha. Puedes hacer crecer los dorsales y también, pero si vas a hacer crecer los dorsales a base de pesos muertos, a base de pullover y tal, te va a crecer igual el dorsal que las domen, ¿sabes? Entonces tienes que escoger esos ejercicios que las domen, trabaje lo menos posible y tal. Las bajas están muy de moda y hay gente que dice que les funciona. Yo creo que solamente funcionan si te están quitando actividad en tu día a día. O sea, si en tu día a día llevas las abdominales más relajadas porque vas comprimido por una faja, es lo único, la inactividad. Eso de hacer series de 25, 30, 40 para quemar el músculo, eso no existe. O sea, no hay nada que haga menguar más un músculo que la inactividad total. Todo lo demás ya es más trabajo que nada. Entonces eso de series de 30, de 40, no, eso ni quema músculo ni nada, eso es otra vez. Quizás no genere hipertrofia o quizás sí, pero desde luego va a ser siempre más que no hacer nada. Entonces, en tu caso, si ya quieres disimularlo, sería creciendo solo la parte de arriba, pero seleccionando los ejercicios que no te hagan trabajar la zona abdominal. Además, la zona oblicua es que encima es muy... trabaja en muchos gestos... trabaja mucho en general. Entonces seleccionando eso, en la parte de arriba y con ejercicios más analíticos. ¿Qué yo los evitaría? Los únicos ejercicios que yo haría para la cintura serían los de trabajar, pero fíjate, no son ejercicios como tal, es trabajar tú el transverso. No sé si sabes cuál es el transverso. Toda la pared abdominal, por así decirlo, está hecha con el cuadrado abdominal, los oblicuos y el transverso, que es como una faja que viene desde las lumbares y cubre todo. Tú cuando metes la patriga para adentro, lo que haces es apretar el transverso. Yo es lo único que diría a la gente que trabajara el transverso. ¿Por qué? Porque si tú tienes el transverso acostumbrado a ir contraído, vas con la cintura así. Si vas con el transverso acostumbrado a ir relajado, vas con la patriga, pues patrigona, echa para adelante, ¿sabes? Pero lo que es a nivel muscular, yo el abdomen y demás no lo trabajaría. Ni en hombres ni en mujeres, porque tú ya vas a hacer, si trabajas pesas, digo, ¿eh? Y siempre que sea por estética. Otra cosa es que me diga a lo mejor una chica, yo es que juego a balón mano, claro, necesitas trabajar el abdomen, pero si es por fin estético, no. Entonces nada, cuanto más pequeña sea esa zona, de hecho hoy en día lo que se lleva es eso, la cinturita lo más pequeña posible, ¿sabes? Entonces más pequeño que no trabajar, o sea, no lo vas a conseguir con nada, ¿sabes? Ausencia total y ya está. Menos si tienes patología. Porque te digo esto, si tú tienes un problema de aductores y tienes que fortalecer el abdomen para contrarrestarlo, ya es otra historia, eso es salud, ¿vale? Pero lo que es puramente estética, no, nada. Piensa que el abdomen es otro músculo más y los músculos crecen. Si tú haces crecer el abdomen también crece, o sea, al final visualmente es más grande. Mira, hay dos tipos de músculos, por así decirlo, bueno, de hecho hay autores que los denominan así, músculos de desplazamiento y músculos de estabilización. El abdomen es estabilizador, o sea, no es de desplazamiento, no te va a llevar a un sitio, un cuadrice, sí, un dorsal, sí, son de tracción, de empujar, de no sé qué, pero un abdomen es solo estabilizar, es control postural. Entonces todos esos músculos, como no necesitas un hiperdesarrollo porque no llegan al fallo, están ahí para controlar, ¿sabes? Una postura. Yo no los trabajaría, pero nada. Sí, sobre todo abdominales, pullovers, lo trabaja muchísimo, extensiones de trices, lo trabaja muchísimo, hay muchos ejercicios que trabajan y la espalda, la lumbar, claro. Entonces ya te digo, como mucho el transverso, que ese no te va a crecer, lo único que tú, a nivel neuronal o a nivel cerebral, vas a aprender a contraerlo, estando normal. Entonces vas a llevar la cintura metida. Que mucha gente tiene batriga porque va con el transverso relajado, que son esas típicas batrigas de un tío delgado que no tiene nada y tiene ahí esa batriga asquerosa. Eso es porque, sí, eso ni es batriga ni nada, porque a lo mejor el tío es que no tiene ni grasa, pero es que está dejando caer todas las vísceras y todo eso hacia adelante, porque el transverso no está aguantando. Esa batriga asquerosa porque queda muy fea, tú verás. ¿El qué? Apretándolo. A mí de pequeño, cuando hacía artes marciales, me lo enseñaron en las artes marciales de una manera muy poco formativa, pero muy ilustrativa que erais, tú haces el gesto de cuando vas a cagar. ¿Qué aprietas para adentro? ¿El qué? Sí. Como, sí, hacer vacío. Lo que pasa es que, bueno, hacer vacío abdominal es ya llevarlo al extremo de ver lo que haces y tal, ¿sabes? Yo tampoco me refiero a eso, pero sí el ir con el transverso bien y ya está. O sea, en vez de estar aquí con la panza caía, pues estar aquí con el transverso apretado, pero ya está. So, un rey, no sé si lo hacía, pero tenía la cintura muy pequeña y es de la época de Coleman, yo qué sé, es que había muchos, Rijas Pari, todas esas gente que eran muy chiquititos, tenían cinturas muy pequeñas y yo los he visto, incluso a Andreas Munzer, le he visto haciéndolo y ese ya era grande, pero Coleman, por ejemplo, no. O sea, pero no es por su época, es que él no. A ver, esto, mira, si te soy sincero, indispensable como tal, es decir, ¿se tiene que tomar? Ninguno, ¿vale? Que sería bueno tomar todos los que tienen que ver con la salud, ¿vale? Siempre tiene lo mismo, vitamínicos, antioxidantes y omega 3, para mí son los mejores. Ya para empezar a mejorar el rendimiento, creatinas esenciales, proteínas, es el producto estrella, pero más por comodidad que por necesidad, ¿vale? Si tú te comes 200 de pollo, pues es como un batido, ya está, no hay que buscarle más vueltas. Ahora hay que comerte 5 veces al día X cantidades de carne y tal, aburre y es caro, pues bueno, batidos de proteína. Pero así para mejorar el rendimiento utilizaría la creatina, a lo mejor la cafeína, para gente que no tenga problemas de que no le deje dormir y demás. Y luego ya como secundario cosas pues como HMB, como yo qué sé, como arginina o como por ejemplo la leucina, que he dicho antes que aumenta la emetora y gente que mete leucina en todas las comidas, pero también se ha demostrado que más de 3 gramos creo que es o 3,2 gramos o tal por comida que ya no tiene más beneficios. ¿Es BCA? ¿Es BCA? No, leucina sola, están los BCA. A ver, los BCA esos que salieron por ejemplo de 4,1,1, luego 8,1,1, luego 12,1,1 y luego 186,1,1. Esos salieron porque meten más leucina, también es que es la más barata de los 3 aminoácidos. Entonces lo vendieron como algo que activaba el emetor y tal, o sea como algo positivo y en realidad era para abaratar coste, ¿vale? Pero sí que es verdad que la leucina pues meter un poco en todas las comidas te puede ayudar a los de la emetor, por ejemplo. Luego ya hay suplementos que se pueden usar para muchas cosas, pero indispensables los que no encuentras en la naturaleza, que son los de salud. Fíjate, yo la glutamina pensaba desde antes de puta madre, luego me dio un poco igual y ahora no sé ni qué pensar. La glutamina funciona pero tienes que tomar cantidades grandes, ¿vale? Esto ya lo he dicho en algún vídeo, o sea lo típico de tomar 2 gramos, 4 gramos, no funciona. A lo mejor tomas de 10 gramos en ayunas o cosillas así. Lo ideal sería, a ver, esto es lo que aconsejan, lo ideal sería con el estómago vacío para que así se alimente el intestino y se refuerce el sistema inmune, sinceramente porque lo mezcles con comida el intestino se va a alimentar igual, ¿sabes? Yo tampoco le doy mucho sentido sobre el estómago vacío. Entonces con meter comida, mira por ejemplo Mauro de Pascual y él aconsejaba a todo el que tiene catabolismo, o sea pérdida de nitrógeno por el motivo que sea quemado, sida, bueno por varios motivos, le aconsejaba entre 4 y 6 gramos por comida, añadir 4 o una cucharadita por comida, o sea quiere decir tiene sus funciones pero no en cantidades tan pequeñas, como se suelen poner de 2 gramos, ¿sabes? O sea eso no. Entonces funciona, pero si tu aporte de proteínas al día ya es suficiente, no tampoco te haría falta. Por ejemplo para gente que está casi siempre en déficit, te voy a poner un ejemplo, yo que voy siempre con las calorías contadas para no pesar más, para no esto, pues meter glutamina así porque no puedes meter proteínas así porque sí, ¿sabes? Pero en general no. O sea no estoy diciendo que no, ¿eh? Te estoy diciendo los casos en los que sí lo veo sentido, pero es que hoy en día todo el mundo se toma... ¿Cuanto más mayor sea, más aconsejable yo creo que es por el sistema inmune? Pero ya se ha convertido en hábito, yo la gente que veo, que preparo, que veo que me vienen de otros cuando le digo que están haciendo, o sea es un hábito de la hostia, en ayunas 10 gramos de glutamina y hay para gente que no es necesario, ¿sabes? Lo que te quiero decir. ¡Gracias!